¿Qué es la neoconstitucionalismo? Más, esta mañana vi, me divertí mucho, algún pequeño video con una revolución tecnológica y científica llamado Libro, que se la presentaron ayer a ustedes. Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que esta breve exposición tiene por finalidad, la he pensado desde esa perspectiva, de hacerle preguntas vinculadas a un tema, a tesistas, a gente que está preocupada por su tesis de maestría o por su tesis doctoral. O sea, simplemente esa es mi preocupación. En segundo lugar, me voy a referir al tema como un observador externo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se asignaron o cuando a mí me comentaron hace ya bastante tiempo, yo creí que iba a trabajar, iba a hablar sobre un tema que si bien es cierto, yo en los últimos años me vengo ocupando, me vengo ocupando del Estado Constitucional, pero el marco teórico no es el marco, no me han asignado a mí el marco teórico al cual yo ascribo. ¿Por qué esta aclaración entonces? Porque alguien podría llegar a pensar o a decir, bueno, todo lo que está diciendo ese señor, pero no lo dice un neoconstitucionalista. Pero sobre todo hago esta aclaración porque al final del recorrido de las preguntas que yo conjeture que un neoconstitucionalista le hace a la teoría general del proceso, algunos de ustedes compartirán lo que dice el neoconstitucionalista y otros de ustedes criticarán fuertemente lo que yo conjeturo que diría un neoconstitucionalista. Lo único que les pido es que no me pongan como centro de su atención, de lo que quieran compartir ni lo que quieran criticar. O sea, estoy conjeturando lo que podría llegar a decir o preguntarse un neoconstitucionalista. Yo no puedo llegar a decir que me puedo ascribir en las tesis de los pensadores neoconstitucionalistas. También quiero aclarar que no asumo una posición lingüística esencialista. Como en realidad no creo que las palabras, sea derecho, sea proceso, estén basadas en una relación natural entre la palabra y una esencia. Creo que las palabras, el lenguaje se construye arbitrariamente entre los interlocutores. Entonces, esto implica, como diría un famoso procesalista y quizás, estoy seguro, como diría el expositor que viene después, el doctor Bentolila, nuestros amigos analíticos nos exigirían cuánto mínimo, particularmente en una tesis, consigne y explicite los conceptos con los cuales usted viene trabajando. O si asume una posición esencialista, diga cómo llegó a esa esencia, esa idea de proceso como esencia. Pero si lo construye, diga cómo está construido, sobre todo en una relación intersubjetiva. Entiendo por proceso esto porque esta comunidad jurídica entiende por proceso esto. O entiendo por proceso esto porque normativamente esto implica, bueno, ¿a qué norma se refiere? Digo esto porque eso sí, para mí es una aclaración elemental en una tesis, en una tesis de maestría o una tesis doctoral. Partir de la precisión de los conceptos con los cuales uno está trabajando. Diría mi maestro, el profesor Giro Caldani, no se dejen construir los conceptos, porque si los conceptos ya están construidos y uno ve cómo están construidos, indudablemente uno está ya recibiendo toda una carga ideológica que en determinado momento tal vez uno no quiere comprar. En función de ello, yo tendría que precisar y decir qué entiendo por neoconstitucionalismo y qué entiendo por teoría general y proceso. Tal vez quizás el concepto de teoría general del proceso. Desde ya un poco anticipo que para mí muchas de las divergencias que a veces se producen es que se habla de determinados conceptos como la palabra neoconstitucionalismo o como la palabra o el concepto teoría general del proceso, pero al no estar calificado, los desacuerdos a veces son nada más que desacuerdos lingüísticos. O sea, vuelvo a repetirles, se usan estos conceptos pero no se dice de qué manera se los está construyendo y hay una variedad enorme de posibilidades para construirlos. ¿Cómo voy a tratar de construir o de describir la idea de neoconstitucionalismo? Muchos de ustedes ya me han escuchado, yo prefiero utilizar dos marcos o dos ideas. Una es la idea Estado Constitucional y otra es el neoconstitucionalismo. ¿Por qué hago esta separación? Porque si quieren también puede llegar a ser Estado Constitucional como un marco teórico, pero lo que pretendo con la voz Estado Constitucional es describir una situación. ¿Qué situación pretendo describir? Para mí una de las más impactantes en el derecho continental de este tiempo. También en el derecho anglosajón, pero yo puedo dar cuenta nada más que del derecho continental. O sea, creo yo que uno de los impactos más fuertes sobre el derecho continental de este tiempo, que pone pata para arriba mucho o todo, no solamente el proceso, sino el derecho privado, el derecho penal, el propio derecho constitucional, es la idea de la constitucionalización del derecho. O sea, un derecho impregnado, saturado, embebido por la Constitución, un derecho constitucionalizado. El derecho constitucionalizado se caracteriza, diría Comanducci, por una constitución invasiva que condiciona legislación, doctrina, jurisprudencia y hasta los propios actores jurídicos. O sea, no hablamos de un derecho que tenga o no una constitución formal, sino cómo opera, cómo juega la constitución en este tiempo. Yo siempre, para ser rápido, para tratar de reflejar mediante una metáfora, si se quiere, me pongo como lo que soy, como trabajo, como juez. Y digo que la constitución a mí me exige cosas que hace tiempo no me hubiera exigido. O sea, la constitución juega a la hora de la decisión de una manera distinta que en el modelo clásico constitucional. En el modelo clásico constitucional, la constitución jugaba o juega como un límite negativo. Algo es constitucional simplemente respetando lo delimitado por la constitución. O sea, yo juez voy a tomar una decisión y si la constitución fuera, imagen nada más, un semáforo, yo veo que ese semáforo se pone en rojo y digo esta sentencia no, porque esta sentencia va en contra de lo establecido, de lo prescrito por la constitución. O sea, en el estado clásico constitucional, la constitución juega como un límite negativo. Lo constitucional estará dado lo inconstitucional por su contradicción con la constitución. Aunque parezca un juego de palabras, es muy distinto en el estado constitucional. En lo que sucede en nuestros días. En el estado constitucional, la constitución ya no juega como un límite negativo, sino la constitución juega como con exigencias de su desarrollo y concreción en todas las normas derivadas. O sea, ese semáforo ahora es un semáforo en verde. O sea, Mario Chomé ya no tiene que mirar la constitución para ver si su decisión va en contra de la constitución, sino Mario Chomé está llamado a realizar en el caso concreto los prescritos por las normas constitucionales y las normas de derechos fundamentales vinculadas a la constitución. Yo no sé si puedo, o he podido, porque esto con muchos de ustedes los hablamos en otros momentos, ver la significación de la descripción. O sea, todo el derecho se constitucionaliza. Todo el derecho debe, de alguna manera, poner en práctica los prescritos por la constitución. Que no es solamente lo prescrito por las constituciones formales, sino en gran medida lo prescrito también por las normas de derechos fundamentales que en algunos casos, como en Argentina, están incorporadas en la constitución. Hay quienes ya hablan de la constitución convencionalizada. O sea, y esto tiene un impacto muy fuerte en todo el derecho derivado. O sea, ejemplo, a los argentinos, les digo, miren, la reforma, o mejor dicho, el proceso de recodificación del derecho privado argentino, que está en trámite en el Congreso y que algunos dicen que ahora sí va a salir. Y ustedes ven la fundamentación del proyecto, desde lo que dicen sus propios autores y desde cómo están prescritas las normas o los proyectos de prescripción de normas, van a ver que el primer postulado es que este proyecto de recodificación tiene por base, como punto de partida, la constitucionalización del derecho. Basta mirar, no en Argentina, en todo el derecho continental, Europa, ya sea Francia, Italia, Alemania, cómo viene dándose este proceso que no es nuevo. O sea, un proceso donde, muchas veces yo he puesto el ejemplo, se hace, se cumplen los 200 años del Código Civil Francés, se hace, realiza una obra que reproduce la obra de los 100 años y un último tomo, ese último tomo es lo único diferente, que es la constitucionalización del derecho privado, del derecho civil francés. Y vamos a ver infinidad de decisiones que cada día más, indudablemente, se empiezan a sostener en función de los principios constitucionales. Esto afecta, a mi modo de ver, a todo el derecho y también afecta al derecho procesal. Otra de las consecuencias derivadas de esta descripción del Estado constitucional es que las normas constitucionales generalmente, habitualmente, en su parte dogmática, no son reglas saturadas, son principios. Y entonces, ahora los operadores del derecho vamos a tener que trabajar desde normas constitucionales que están formuladas como principios y a veces como principios no en el sentido estricto, a veces con directrices, normas programáticas, programas de acción. Por ejemplo, esta facultad ha tenido varios procesos vinculados al edificio de esta facultad por el patrimonio histórico, o por el medio ambiente, o por cuestiones que hacen, ni que hablar cuando está en juego, el interés superior del menor. O por qué no, como quizá la versión inglesa lo especifica, no es el interés superior del menor, sino el interés mejor del menor. Estado constitucional. ¿Qué hacemos con esto? A los tesistas. ¿Esto ocurre o no ocurre? Si ocurre, ¿cómo se hacen cargo de esto? Yo creo que una tesis de maestría o una tesis doctoral en la rama del derecho que sea, no puede obviar que esto ocurre. Puede decir, ocurre y yo pretendo los caminos para que deje de ocurrir, o ocurre y yo pretendo los caminos para que bienvenido sea y cómo profundizarlos. No sé si me explico o puedo dar la idea. Cuando yo hablo de Estado constitucional, utilizo esta noción como separada del neoconstitucionalismo porque me refiero a un marco de descripción. Un marco de descripción que cada uno dirá si ocurre y en qué grado ocurre en su comunidad. Me parece que a esta altura del partido es inevitable tener la presencia de que ello ocurre. Ahora bien, ¿qué es el neoconstitucionalismo? En realidad, había que hablar de neoconstitucionalismos. Una de las obras más difundidas en el tema, la de Miguel Carbonell, mejor dicho, coordinada por Miguel Carbonell, le pone al final la S entre paréntesis. Neoconstitucionalismos. Pero en líneas generales son marcos teóricos que pretenden no solamente decir que esto ocurre, sino que bienvenido que esto ocurra y en su consecuencia vamos a ver cómo vamos a hacer para profundizar y realizarlo en cada uno de los temas del derecho. O sea, neoconstitucionalistas hay muchos, muchas hasta divergencias profundas en el punto de idea de qué es el derecho. Ustedes verán que hay algunos que se autoproclaman positivistas, positivismo crítico, ejemplo, Luigi Ferraioli, y otros que prefieren decir que son no yunnaturalistas, pero sí no positivistas, ejemplo, Robert Alex. Pero en gran medida todos ellos no solamente describen, cuentan que está ocurriendo lo que yo digo que está ocurriendo, sino también buscan bases teóricas como para describirlo y profundizar su realización. Tiene un fuerte impacto metodológico. Ejemplos de neoconstitucionalistas. Por ejemplo, Habermas. Facticidad y validez, una de las obras más importantes de este pensador, se subtitula sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso. Luigi Ferraioli. Bueno, en esta aula se le ha dado el doctorado honoris causa por esta universidad. Su teoría, teoría garantista del derecho. ¿Garantizar qué? Garantizar los postulados del Estado social y democrático de derecho. Precisamente, la conferencia que él nos dio acá ese día cuando recibió su doctorado fue cómo cambia la idea de democracia a partir de esta postulación. No es democracia solamente formal, sino es democracia sustancial. Carlos Santiago Nino, Robert Alexis, por ejemplo, reconocen una pluralidad de conceptos de derecho, pero en ambos casos prefieren el concepto que se ajuste al Estado constitucional de derecho. Uno de los pensadores, quizás el pensador jurídico más difundido en criminales del siglo XX, que acaba de morir este año, Dworkin, pensador americano. La lectura moral de la Constitución, la realización. Hay que tomarse los derechos en serio, la realización de los derechos en serio. Muchos lo ubican también en el barco de esta idea de pensadores neoconstitucionalistas. Y unos también de los más difundidos, un juez, Zagrebleski, el derecho dupe. ¿Por qué hago estas citas? No quiero hacer citas para citar autores y hacer una suerte de aristocracia intelectual en el tema. Ahora, creo yo que si pasamos revista a estos autores, fíjense ustedes, Habermas, Ferraioli, Nino, Alexis, Dworkin, Zagrebleski, muchos de ellos son los más difundidos en el pensamiento teórico-jurídico de este tiempo. Tesistas pueden obviarnos, pero tienen que dar cuenta por qué los dejan de lado. Yo vuelvo a repetir, no soy ni me incluyo dentro del pensamiento neoconstitucionalista. Es más, en los últimos meses he tenido trabajos críticos a ciertos aspectos del neoconstitucionalismo. Pero una cosa es pensar críticamente sobre el neoconstitucionalismo y otra cosa es negarlo. Sobre todo con la influencia que tienen algunos de estos pensadores en la práctica del derecho de este tiempo. Sin ir más lejos, dos de ellos. Uno, Robert Alexis. Yo tengo para mí, quien se va a jubilar dentro creo que este mes o el mes que viene, pero tengo para mí que es quizás uno de los pensadores más influyentes en los tribunales constitucionales de América Latina. Muchos de los jueces de los tribunales constitucionales en América Latina, si uno pudiera ser el software, el paradigma que tienen en el marco de sus decisiones, a veces expresamente lo explica, otras veces surge de sus mismas postulaciones, indudablemente tienen el pensamiento de Robert Alexis dentro de la justificación de sus decisiones. En Argentina es muy fuerte la influencia. Sin ir más lejos, en la corte, yo diría en la dogmática particularmente civilista de estos jueces. A ver si presenta todo un modelo como para poder trabajar y realizar estos principios constitucionales, particularmente cuando tenemos que optar entre ellos. ¿Cómo hacemos si tengo derecho de defensa, pero tengo vida? ¿Cómo hago para decidir cuando tengo distintos derechos que me surgen de distintos principios y que yo no puedo decir a priori que este vale más que este? Entonces, Alexis desarrolla todo un modelo de ponderación, de balance, y ese modelo de balanceo, de ponderación, en gran medida está basado en reglas. Alexis da reglas de ponderación. Yo, para mí, tengo críticas sobre el modelo de Alexis, pero particularmente, y en esto estoy haciendo simplemente un paréntesis, sobre ciertos seguidores en la dogmática del pensamiento de Alexis, porque veo constantemente, tanto en doctrina como en jurisprudencia, conclusiones que se siguen poniendo dos palabritas, ponderación y proporcionalidad. Como si con la palabra ponderación o con la palabra proporcionalidad, yo decidí ahora que este chico vaya con la tía y desde el interés superior del niño llegan a la tía y uno no sabe, ah, porque esto hace a la ponderación y a la proporcionalidad con relación a otros derechos y demás. A mí me suena tenso, y por eso a veces hablo de un neoconstitucionalista, de un neoconstitucionalismo optimista, pero simplificador, y a veces bastante riesgoso. Pero esta es una lectura personal. El modelo de Alexis es un modelo de fuerte rigor matemático. Tuvimos la posibilidad de tenerlo de profesor al doctor Alexis y a su finalización, yo siempre recuerdo, lo he dicho hasta por escrito, una frase de un teórico del derecho argentino muy conocido en el mundo, el profesor Bulín, que dice, yo seré un terrorista lógico, pero él es un terrorista matemático. Son fórmulas, él pretende matematizar el razonamiento de ponderación para llegar a la conclusión. ¿A qué voy? En este momento, pura y exclusivamente decir que lo que pretenden es realizar los derechos fundamentales. Una de las obras más importantes, quizá la más importante no sea el tratado de argumentación, sino el de derechos fundamentales de Robert Alexis. Y otro es, quien yo citaba recién, Luigi Ferraioli, teoría garantista del derecho. ¿Garantizar qué? La realización de estos derechos que provienen del Estado democrático de derecho, democrático y social de derecho. No serían derechos, no serían derechos en la tesis de Ferraioli, si uno no tiene un mecanismo para golpear la puerta y que un juez realice la pretensión. Dejan de ser derechos. Indudablemente, esto cuestiona también, implica una actividad judicial muy fuerte y cuestiona también las líneas de lo que se entiende por democracia. Por eso Ferraioli habla de democracia no formal, sino democracia en la realización de los derechos, una idea de democracia sustancial. En síntesis, neoconstitucionalismo como la teoría, las teorías que vienen a dar herramientas, se compartan o no estas herramientas, para decir, esto que ocurre, Estado constitucional, no solamente ocurre, sino que es muy bueno. Es un avance y una conquista que ha tenido Occidente y por lo tanto hay que realizarlo. La palabra teoría general del derecho. Particularmente la palabra teoría. Yo, les soy sincero, creo muchas veces cuando leo que se usa la palabra teoría general del derecho o teoría, me encuentro con, diría un analítico, con el problema de decir, ¿qué entiende? Bueno, ponen teoría general del derecho, pero no se explicita. Y hay en la historia de la filosofía y de la teoría jurídica infinidad de maneras de entender teoría y maneras de entender teoría general, particularmente del derecho. En nuestro caso, del proceso. La palabra teoría viene del griego. Y esto generaba una manera de entender teoría. La manera de teoría como, la palabra dicen los que entienden, que quería decir, mirar. Entonces, teoría como visión, observación, contemplación. Visión, observación, ¿de qué? Del sentido que puede llegar a tener un fenómeno más allá de lo que aparece. Más allá de su apariencia. Por eso los griegos, por ejemplo, desarrollaron tantas cosas que dicen que tienen vinculación etimológica con ello, como el teatro, el lugar donde muestro la visión, la contemplación profunda acerca de determinado fenómeno. Y vaya que si dieron respuestas profundas a temas que todavía los tenemos y seguimos teniendo presentes. Pero, en la historia de la filosofía, la palabra teoría, sobre todo en la filosofía de la ciencia, ha tenido infinidad de variantes. Sin ir más lejos, uno de los epistemólogos, para mí, uno de los filósofos de las ciencias, más impactantes de fines del siglo XX, Kuhn, hablaba de la palabra paradigma. Y cuando hablaba de paradigma, hablaba de matriz disciplinaria y aclaraba. Podrían ser marcos teóricos, pero no me quiero meter con esto de marcos teóricos, por la infinidad de posibilidades que pueden cerrar la voz teoría y la confusión que puede generar esto de la voz teoría. En el derecho, la noción de teoría general fue más desarrollada, infundida, o fue muy desarrollada, infundida, sobre todo a mediados del siglo XIX, en dos líneas que a mí me interesa por lo menos recontar. Una es la jurisprudencia analítica, y del otro lado del charco, en Alemania, ahí sí se usaba la palabra teoría general. Pero la palabra teoría general o jurisprudencia analítica estaban vinculadas a una manera de construir esa teoría general, como un mecanismo de inducción generalizadora. Desde las partes, vamos estudiando los elementos de las partes para ver qué tienen de común y de alguna manera poder construir una base conceptual común para determinado fenómeno. En determinado momento, el derecho. Por supuesto, entonces, que para poder hablar de una teoría general tengo que reconocer que hay partes. Por ejemplo, para poder hablar de una teoría general del proceso, tendría que reconocer que hay diversos procesos y cuáles son los que tengo en común a través de una inducción generalizadora. Yo creo que hay otra manera de entender la idea de teoría general, que también fue muy discutida, particularmente en Alemania, no con la voz teoría general, sino con partes generales. Cuando se hablan de las disciplinas, empezaron a hablarse de partes generales en el momento del desarrollo de la dogmática y particularmente de la sistematización del derecho. La discusión de las partes del derecho general, del derecho privado, Gense, Pucha, Sabinín mismo, Kant mismo. Y allí hay dos vertientes en discusión. O construyo estos conceptos de la inducción de lo que me dan las partes, o construyo estos conceptos de alguna manera, no desde abajo hacia arriba, sino voy construyendo, voy dando respuesta al fenómeno en general. Yo para mí me gustaría más hablar de teoría del proceso y no teoría general del proceso. Sí me ubico en este sentido. Y allí sí, creo yo que puede haber un tema de interés, de preguntas para ustedes, con relación a lo que puede conjeturar un neoconstitucionalista sobre, si acá quieren llamarlo, teoría general del proceso. ¿Qué quiero decir? Que si ustedes, de alguna manera, priorísticamente, van dando esos conceptos para el proceso, indudablemente tendrían que verse cuáles son los fundamentos. Y ahí me parece que en la versión, para darle un nombre, clásica del proceso, y en la versión, para darle un nombre, que yo conjeturo, no soy neoconstitucionalista, que tienen los neoconstitucionalistas, puede haber un elemento en común, ¿dónde está el fundamento? Y entre otros, entre otros, el fundamento de esos conceptos procesales básicos, de esos principios procesales básicos, está para garantizar, ¿qué? Para garantizar los postulados de la Constitución y del Estado de Derecho. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué traen de nuevo los constitucionalistas a la versión clásica del proceso? Conjeturando, yo creo que un constitucionalista probablemente diga, mire, ¿de qué Constitución estamos hablando? ¿De qué estadio del Estado de Derecho o de lo constitucional estamos hablando? Porque ya ahora es, hasta en cierta manera, un clásico diferenciar periodos de los procesos de Estado de Derecho, particularmente en Occidente, y diferenciar periodos que son equivalentes, correspondientes en lo constitucional. Ejemplo, un primer momento podría ser la del Estado Liberal de Derecho, donde el fuerte está en la realización de la idea fuerte, motivante, y la idea de libertad. Pero ese Estado Liberal de Derecho, hay muchos que sostienen que ya en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, empieza a desarrollarse con los postulados de lo que se llama el Estado Social de Derecho. Y ese Estado Social de Derecho, a partir, sobre todo, del fenómeno de las guerras, se convierte en lo que muchos llaman Estado Social y Democrático de Derecho. Autor clásico en esto, por lo menos para mí, hay muchos que lo tratan, el profesor español Elías Díaz. O sea, se puede hacer un paso, un recorrido del Estado Liberal al Estado Social y del Estado Social al Estado Social y Democrático. Lo cual no implica que estos estadios se vayan negando totalmente a sí mismos. Y lo mismo puede ocurrir, hay un paralismo en lo constitucional. Hay constituciones que reflejan el Estado Liberal de Derecho, hay constituciones que reflejan el Estado Democrático de Derecho y hay constituciones que reflejan el Estado Social y Democrático de Derecho. Generalmente, las llamadas constituciones de posguerra hacen referencia a esto. Entonces, el neoconstitucionalista diría, yo vinculo al proceso los fundamentos que voy a dar para la construcción de las nociones básicas, los conceptos básicos de proceso y los principios están referidos a las constituciones, en grosso modo, a las constituciones postbéricas, a las constituciones que se vinculan al Estado Liberal y Democrático de Derecho. Y entonces, allí, creo yo, que vienen las tensiones. Yo no sé si esta percepción de la conjetura que yo estoy haciendo que diría un constitucionalista es así, pero hay citas muy fuertes que podría traer a cuento. Y, indudablemente, hay una fuerte tensión entre libertad e igualdad. Algunos de ellos, dirían, la noción actual de libertad no es la noción del siglo XVIII. Hay nociones de libertad en sentido positivo y no solamente como falta o ausencia de coacción. Y otra cosa es, miren, los derechos fundamentales ya no son más sólo a derechos a expectativas negativas. No me afecte mi propiedad, no me afecte mi libertad. Ahora hay derechos a un mínimo, a un mínimo de vida, a un mínimo de educación, a un mínimo de salud, a un mínimo de medio ambiente, a un mínimo de acceso al consumo, etcétera, etcétera, etcétera. Indudablemente que esto genera, por ejemplo, uno de los temas que más impacta en estos marcos que son los denominados derechos sociales y que ya son, diría un neoconstitucionalista, son normas, están recepcionados en normas vigentes de tratados y de normas constitucionales que hay que realizar. Yo hice cómo impacta esto en el proceso. Y entonces traté de armar algún criterio que me costaría mucho y acá determinar el criterio clasificador de inquietudes neoconstitucionalistas para el derecho procesal. Entonces lo voy a dar como una suerte empírica de problemas que yo he visto y voy revisando. Indudablemente que se las podría clasificar en problemas generales. Uno de ellos, por ejemplo, la imparcialidad judicial que le preocupa mucho, yo veo, a los pensadores neoconstitucionalistas y particularmente a los procesalistas que están influenciados por las teorías neoconstitucionalistas. Por ejemplo, la idea de imparcialidad judicial no solamente enfatizar la diferencia externa o interna sino ahora externa con relación a qué. No sólo con los otros poderes del Estado sino particularmente con estas fuerzas sociales económicas y más allá de ello que también influyen y quizás algunos dicen influyen más en la imparcialidad judicial. Entonces ustedes van a ver que hay fuertes reclamos de parte de diversos autores en Argentina hasta hemos tenido hasta hace poco una una polémica muy interesante por las razones alegadas no por los verdaderos móviles sobre la idea de y el eslogan era muy fuerte democratizar la el servicio de justicia en el proceso penal por ejemplo los neoconstitucionalistas están muy preocupados en la dimensión que ellos llaman epistemológica del proceso ¿qué es esto? con algunos de ustedes creo que lo hemos trabajado o sea miren los jueces en determinadas áreas particularmente en el proceso penal donde mayor arbitrio pueden tener y donde más arbitrariedad pueden caer no es tanto en las normas sino en los hechos en la medida de cómo construyen la conclusión que esto ocurrió o no ocurrió y entonces ¿qué vienen preocupándose fuertemente los neoconstitucionalistas? en decir miren más allá de las reglas institucionales quien tiene cargas quien no tiene cargas quien debe probar o no probar tiene que haber un rigor epistemológico no es cuestión de el olfato que yo tenga la intuición que yo tenga etcétera y entonces reclama y hay muchos trabajos uno de ellos por ejemplo perfecto Andrés Ivani que es nada más ni nada menos que el traductor de Luigi Ferraioli en las obras más importantes este juez de la corte del supremo español nosotros con Andrea Meroy hemos hecho un trabajo de alguna manera de recopilación de toda esta temática al que hemos denominado en su momento argumentación sobre la constatación de los hechos y que la pretensión es precisamente esta es la pretensión de de rigor no tanto en los aspectos en los aspectos de las reglas institucionales sino sobre todo y especialmente en la manera en que se trabaja epistemológicamente la relación de esto ocurrió o esto no ocurrió otro tema que a mí me parece que le preocupa mucho a los neoconstitucionalistas y particularmente a los procesalistas influidos por el tema por este marco teórico es la duración del proceso en el derecho penal el derecho a que se dicte una sentencia en un plazo razonable con el fuerte dilema que esto origina por ejemplo en la prisión preventiva acá en Argentina para mí uno de los trabajos más importantes es el trabajo de Daniel Pastor un penalista un procesalista penal cuya tesis doctoral en Alemania ha venido trabajando profundamente en esto y hoy ya es tema relevante que no podemos dejarlo de lado sobre todo a través de las sentencias y las decisiones en el sistema interamericano de derechos fundamentales que ya no solo influyen en el proceso penal sino ya empezamos a tener decisiones y marco de decisiones en los procesos para ponerle un nombre civil y hasta en referencias al procedimiento administrativo tengo para mí o espero que la motivación que tiene Mariana Alvarado en este tema indudablemente va a ser una cosa muy original porque tiene respuestas originales para sobrellevar el tema en el ámbito del proceso civil por lo que yo por lo menos vi otro de los temas que le preocupa en el ámbito penal es la ejecución de la pena en esto está vinculado con otras cosas que pasan también en los otros procesos los derechos sociales en Argentina fue paradigmático el caso Berbisky y el caso Berbisky fue paradigmático y es paradigmático por otra cosa que voy a decir yo después que podría decir acá o lo digo en civil y comercial pero por eso creo yo que se puede construir lo común o lo general de manera inductiva que es la construcción de pautas procesales la palabra pauta la pongo entre comillas por parte del juez cuando no están previstas legalmente pero diría un neoconstitucionalista son exigencias que vienen desde la constitución para poder realizar donde para mí en el proceso penal más impacto trae esta evolución de estado de derecho y particularmente las teorías neoconstitucionalistas es en los delitos de lesa humanidad aquí sí creo yo que no solamente hay una tensión contra la teoría general o teoría procesal clásica sino también hay una tensión que tienen que resolver ciertas cuestiones internas digo yo hay preguntas que todavía hacen bastante ruido sobre todo en materia de competencia en materia de prueba y particularmente todo lo que ha significado el tema de la cosa juzgada y con las pretensiones de que esto se traslade a otro tipo de cuestiones yo estoy ofreciendo preguntas preguntas desde lo que conjeturo que un neoconstitucionalista está preocupado en materia de proceso en el proceso civil para presentarle algunas nada más me parece que hay dos grandes líneas una es la garantía del acceso a todos los ciudadanos a una tutela jurisdiccional esto es un fuerte impacto desde las exigencias del neoconstitucionalismo y esto a su vez ahora empieza a traer problemas en cadenas por ejemplo el acceso de los débiles en el derecho y el acceso de los débiles en el derecho por ejemplo ya que hablábamos el tema de la minoridad en Argentina los operadores del derecho estamos indudable perplejos para decirle de una manera con las respuestas que debemos dar en los casos concretos a que el menor tenga un abogado especializado en el niño y adolescente y no es para cuando a él bueno voy a ir con la mamá o con el papá a ver por ejemplo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado el pedido de nulidad de todo lo actuado en el caso donde se trataba de una usurpación y la Defensora General de la Nación pidió la nulidad de todo lo actuado porque ahí en esa usurpación los usurpadores también tenían niños y en todo ese proceso no había sido escuchado y no es que no había sido escuchado el niño si no había tenido la participación del defensor general del niño y del adolescente digo un caso extremo pero ni que hablar por ejemplo de un juicio de Salosco por ejemplo con todo lo que ello implica el caso Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha dicho que el sistema procedimental en Argentina en materia de justicia penal juvenil merece un serio y profundo replanteo ¿por qué? por exigencias del sistema de derechos fundamentales que requiere la luz verde consumidor ni que hablar yo no puedo decir muchas cosas porque si no voy a me van a decir que voy a prejuzgar pero salí del tribunal y y y el el jefe de despacho me dice mire acá hay un problema porque hay un abogado que dice que las cédulas las notificaciones se las tenemos que dar gratuitamente o las hay que despacharlas gratuitamente porque se trata de un caso de consumidor y tiene que tener un acceso efectivo y por lo tanto gratuito a esto de ahí de este ejemplo a infinidad de ejemplos indudablemente acá veo al fiscal adjunto del estado de la provincia que debe estar alarmado porque indudablemente este tipo de cosas ponen rupturas pero la preocupación de donde viene de la realización miren ustedes lo tienen ahí prescripto esta es una una norma prescrita en la constitución argentina y que hay que realizarla ni que hablar hace creo que un mes se realizó en esta facultad las jornadas nacionales de filosofía del derecho el tema fue multiculturalidad pluriculturalismo bueno esto impacta fuertemente en el proceso por ejemplo la pregunta ¿reconocemos estos derechos fundamentales a los pueblos originarios? ¿reconocemos sus mecanismos de tener audiencia y de resolución de conflicto hasta donde? y este es un tema apasionante me parece hasta donde vamos a reconocer esta audiencia y esto hace o no hace o conculca o no conculca lo que entendemos por debido proceso yo he visto desarrollos en Colombia realmente muy significativos con estudios de antropología con estudios sobre una pregunta que es muy fuerte y no solamente muy fuerte en Latinoamérica por este reconocimiento que tienen las nuevas constituciones de los pueblos originarios sino también acá una profesora italiana donde hablaba de que indudablemente la multiculturalidad en Europa genera también y ya hay sentencias y el tribunal europeo en materia de derechos humanos empieza a reflejar esta tensión de la realización como impacta en el proceso bueno yo no puedo dejar de citar en el acceso a la justicia lo que implica sobre todo en materia de las nuevas constituciones las acciones colectivas las acciones de clase y todo el desarrollo que significa lo que yo venía diciendo antes como un neoconstitucionalista y esto ha sido tema la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina como ustedes vieron alabe y sigan que son iniciativas tomadas desde el propio proceso judicial sin existencia de determinada norma prescrita por la ley ojo tono nuevo el amparo en Argentina se creó por decisiones judiciales como mecanismo de acceso a la justicia bueno garantías de una tutela judicial efectiva por ejemplo el profesor italiano para mí fuertemente identificado con el neoconstitucionalismo el procesalista Miquel E. Tarufo dentro de cuando él habla de las distintas garantías procesales una de las más que más desarrolla esta idea de garantía un proceso rápido simple y eficiente y entonces ahora viene toda la polémica que ustedes tienen con medidas cautelares sentencias anticipatorias procesos monitorios autosatisfactivas etcétera 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 y muchos dirán ¿por qué? yo lo tuve en mi propio tribunal la tensión de decir esto no está creado por ley pero es hace a una yo no digo que esté bien o mal hecha la construcción pero hace a exigencias constitucionales en Estados Unidos y en Argentina la idea del concepto la concepción experimentalista del litigio en interés público ¿no? lo que se califica como modelo opuesto a la judicatura tradicional y de orden y de control se propicia un esquema procesal en donde el tribunal no dispone una resolución categórica sino un mecanismo para desestabilizar y recomponer mecanismos institucionales el tema del litigio de interés público del tiene fuerte su fundamento tiene en el reconocimiento de pactos internacionales derechos económicos y sociales y sobre todo en la realización de exigencias constitucionales recapitulando porque ya veo que tecistas yo creo que precisen sus conceptos ahora después el doctor Ventolila esto va a ser una exigencia muy fuerte o más fuerte que la misma yo creo que tienen razón los pensadores analíticos más allá de hasta donde llevan ellos las necesidades de precisión conceptual pero cuando hablen de un tema califiquen el tema y después mantengan coherencia en la utilización de los conceptos durante todas sus tesis el estado constitucional como descripción yo siempre muchas veces les he dicho no me digan esto es bueno es malo díganme ocurre o no ocurre yo estoy convencido que esto ocurre sin ir más lejos no quiero cansarlos en el diario de hoy o sea yo recibo recibimos en casa una de las publicaciones periódicas para mí más significativas en Argentina y bueno en el diario de hoy el tema de la libertad derechos sociales el título es existe una constitución convencionalizada o sea todos los días en materia de daños en materia de derechos reales en materia de ciertas cuestiones penales materia indudablemente fuerte impacto de un derecho constitucionalizado creo yo que se tienen que hacer cargo de esto y si no les gusta decir qué herramientas hacen para superar autores neoconstitucionalistas se puede ser neoconstitucionalista o no se puede compartir o no los postulados los métodos de los neoconstitucionalistas yo creo que lo que no se puede hacer es ignorarlos les he citado a gente que creo yo que tiene la mayor cantidad de difusión y presencia e influencia en el pensamiento no solamente teórico-jurídico sino en la práctica del derecho y en otras disciplinas Abrahams Gord Alexi Nino teoría deliberativa de la democracia que tiene mucho impacto en muchos aspectos de la aplicación del derecho acá en Argentina Ferra y Oli y siguen las firmas fíjense ustedes creo yo que si este nivel de autores uno yo les vuelvo a repetir soy crítico de algunas consecuencias prácticas de lo que ellos disponen no ascribo a una teoría que se pueda rotular neoconstitucionalistas pero me parece que no se pueden porque si obviar y si se las descarta hay que hacerse cargo de por qué se lo descarta y por último el tema del proceso indudablemente conjeturo que la crítica a las posiciones tradicionales clásicas del proceso de los neoconstitucionalistas por lo menos es atendible a qué constitución quieren garantizar a la constitución del estado liberal de derecho a la constitución del estado social de derecho a la constitución del estado liberal democrático de derecho y la pregunta de todos es cuál es la constitución vigente con qué derecho positivo están trabajando hace unos días también en ese congreso se citaba a un cantautor rosarino de que algunos de sus temas fueron muy difundidos si hay alguien hay alguno que dice algo más o menos así que si la historia la escriben los que ganan esa no es la historia pero también se aclaró el que quiere oír que oiga simplemente es esto no se puede tapar el sol con las manos háganse cargo el que quiere oír que oiga gracias aplausos aplausos se aclaró